Me quedé pensando, porque yo tengo una profunda admiración por Güemes, un tipo intocable Güemes. No, lo que pasa es que era un macho de la gran puta Güemes. Y entonces cuando se enojaba, ¡qué mierda! ¡Arde Troya! Y si yo hubiera deseado mezclarlo a Güemes con el Che Guevara, claro, un tipo formidable. Que no tiene ningún inconveniente. Jugarse a la vida, perderla y... Yo hubiera en tos, Che Guevara. En este país ya hubiera cambiado. Vamos a tocar un rock and roll, ¿qué es? Otro. Me jak os volem eel ¡Ex Hut! ¡Ex Hut! ¡Ex Hut! ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué nunca seas como yo soy? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué nunca lo como soy? Hoy me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán emprender Si la no serían querer Si te lo tengo más que hacer Con tu orto y yo supongo lefte Pero si te vamos a volver Te conseguiré Te conseguiré de los insistos, de la revolución, la escadera revolución, el pueblo piensa en ti, de madera revolución, con eso, cantando esta canción, que alguna vez fue hambre, estoy cantando esta canción, y si mañana es como ayer otra vez, lo que es por vosotros se lo viven, no es solo la cuestión, de elecciones, no le dije a este punto, pero tenía que ver, pero si hiciste, no sé muy bien, te conseguí ver, pero si hiciste, no sé muy bien, te conseguí ver, de los amigos, ¡Suscríbete al canal! Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer Yo sería tan feliz, tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tu piel Pero sin Cristo no se pudiese conseguir, seguiré Pero sin Cristo no se pudiese conseguir, seguiré Oh 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 Gracias por ver el video.